Hoy hablaremos sobre infarto agudo del miocardio y su electrocardiograma. Recordando algunos elementos del mismo, nos vamos a encontrar con la onda P, que nos va a indicar activación de las aurículas, el segmento PR, que nos va a indicar duración de la conducción aurículo-ventricular o la conducción entre esas aurículas a los ventrículos, el complejo QRS, que nos indica activación de los dos ventrículos y el segmento ST junto con la onda T, que nos va a decir que existe recuperación ventricular. Para la lectura de un electrocardiograma, ya sea normal o patológico, es necesario tener en cuenta las llamadas derivaciones, que estas son de D1 a D3, AVR, AVL y AVF, junto con las de V1 a V6. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte al canal, darnos un like y activar la campanita de notificaciones para estar atento a nuevo contenido que subamos. Entrando ya a las alteraciones, la primera que vamos a tener va a ser la elevación del segmento ST. Aquí les muestro un electrocardiograma normal con sus elementos y señalo el segmento ST. Si fuera patológico, estaría alterado el lomo de delfín o en silla de montar. Como segunda alteración tenemos la onda T invertida y simétrica. Les muestro un electrocardiograma con sus elementos normales y si nos damos cuenta, la onda T está positiva. Si hubiera infarto agudo del miocardio, ¿qué pasaría? Esa onda T estuviera por tanto invertida y de forma simétrica. Como tercera alteración tenemos la onda Q profunda y ancha. Les muestro una onda Q normal, al igual que los otros elementos que se encuentran en ese electro. Pero si existiera infarto, esta sería profunda y ancha e incluso llegando a ser más del 30% de R. Poniendo como ejemplo un infarto antero-sectal, como primer hallazgo tendremos que de V2 a V4 va a verse una onda Q alterada. Como segundo hallazgo, de V1 a V6 tendremos un segmento ST elevado y como tercer hallazgo una onda T negativa también en esas derivaciones. Y por último, esas tres alteraciones se verán en D1, D2 y AVL. Para más videos no olvides suscribirte al canal y aprenderás la medicina de una forma mucho más fácil.